Hola, soy Wilson Acosta, docente investigador e innovador en temas de educación rural. Todos sabemos que la educación es una herramienta fundamental para que los niños y jóvenes desarrollen su creatividad y en el futuro solucionen los problemas que se presentan en su entorno social y laboral. ¿Sabían ustedes que en Colombia uno de cada cuatro niños estudia en la zona rural y no recibe esta formación porque sus maestros no están capacitados para innovar ni para enseñarles a hacerlo? Para solucionar este problema desde la Universidad de La Salle estamos construyendo el ecosistema de formación para la innovación de maestros rurales. Este es un espacio presencial y a la vez virtual en donde los maestros en formación y en ejercicio aprenden metodologías de innovación, desarrollan sus propias innovaciones y aprenden también cómo enseñarles a innovar a sus estudiantes. En la Universidad de La Salle trabajamos de la mano con más de 50 escuelas normales superiores que son las que en Colombia forman a los maestros rurales. Los maestros en ejercicio y en formación se reúnen de forma periódica e itinerante cuatro veces al año en los nodos regionales. Estos encuentros duran apenas dos días y en el entretanto, entre encuentro y encuentro, los maestros trabajan en sus instituciones, en comunidades de práctica en innovación educativa y luego regresan a la siguiente formación para socializar lo que han avanzado y aprender más. Queremos fortalecer este ecosistema de innovación llegando a todas las regiones de nuestro país, pero para ello necesitamos dos cosas. Primero, fortalecer los nuevos regionales que tenemos y abrir otros nuevos. Y segundo, crear una plataforma virtual en donde podamos alojar todos nuestros recursos, difundir las innovaciones de los maestros rurales y seguirles apoyando en la enseñanza de la innovación a sus estudiantes. Los invito a apoyar a la formación de los niños y jóvenes rurales. Ellos necesitan de las competencias del siglo XXI para impulsar su desarrollo y el de sus territorios.